Faltan segundos para las 7 y media de la mañana en todo el país y hablamos de la Cámara de Diputados porque va a sesionar el sábado finalmente, estaba previsto que lo hiciera hoy tras las pruebas que realizaron en el recinto del Congreso Nacional por la sesión virtual. Hubo algunos problemas, 50 legisladores presentes, 150 justamente a través del dispositivo virtual pero como no están dadas las condiciones para que Tolgo salga perfecto en el día de hoy la sesión será el sábado, así lo decía Sergio Massa. Desde el punto de vista del sistema de la aplicación no estamos conformes con cómo funciona y por lo tanto vamos a hacer capacitación el día jueves y el día viernes y le voy a proponer ahora a los presidentes del bloque sesionar el sábado a la mañana para que podamos tratar las leyes, que ya existe un marco de acuerdo mínimo en labor parlamentaria de agenda para tratar y para resolver, pero lo que queremos es que cada diputado y cada diputada de la Argentina sienta todas las garantías de esta Cámara de que no se ve vulnerada en sus derechos por el teletrabajo, por la distancia o por las dificultades que pueda tener ahora de la utilización de su logueo, de su VPN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!